Fue este hombre que ministró en Guatemala durante el siglo pasado, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, con claridad celestial, sembró la palabra verdadera del Evangelio, cosechando varias generaciones de ministros que invadieron mucho más allá de las fronteras de su patria. ¿Cuántos de los ahora pastores, maestros y apóstoles de Latinoamérica fueron en aquel tiempo sus discípulos? Y ahora basados en el fundamento que sólidamente puso el apóstol Ríos, enseñan por el mundo entero la gracia de Dios en Jesucristo. No es que adoremos a mortales, sino que reconocemos que a la excelente siembra de este hombre, Dios le ha dado extraordinario crecimiento. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios para la iglesia, por lo que ahora queremos compartirlo con ustedes en esta serie de mensajes. Ahora con ustedes, el apóstol Dr. Otoniel Ríos Paredes, en su programa, Verdades Bíblicas. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios. Ciertamente fue el hermano Otto un regalo de Dios. La raza actual no se satisfizo sólo con tener amor a Dios. ¿Por qué? ¿Por qué el Adán triste es recompensado con una compañera? No tenía la comunión vertical con Dios no llena todos los ámbitos, porque nos crearon a nosotros los humanos con una necesidad de compañía, de colectividad. Nos crearon, diríamos, no para estar solos. Bueno, pero yo quiero leer un pasaje del Génesis 1, quizá más abajo del Génesis 1. Vamos a leer 2, Génesis 2. Y Jehová formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narices aliento de vida y el hombre vino a ser alma que vive. Ahora, déjeme pensar un poquito con usted. ¿Por qué Dios creó un hombre y todos los seres que estaban alrededor tenían compañía? ¿Por qué las parejas de gatos y gatas, por qué leones y leonas y Adán solo? Pero, fíjese, no estaría el Adán criado al ver toda la fauna alrededor tal como se ve ahora o a saber cómo sería, ¿no? Pero de todos modos en parejas, ¿no suspiraría Adán? Ahora, eso es para pensar lo bueno, pero no tendría escenas que no comprendía en los animales. Él era solo. Pero quiero decirle, hermano y hermana, en esta noche que busca el amor perfecto, que esté en el amor perfecto o madurando, ¿no habría parejas de seres semejantes a Adán antes de estar Adán solo? En las Biblias arameas que están saliendo a luz ahora de los rollos del mar muerto, de Kunran, se ha encontrado que Dios hizo, en donde dice en Génesis 1, 26 y 27, que Dios hizo a los hombres, no dice al hombre, y los hizo en parejas y para que se multiplicaran. Fíjese bien. Y después, hizo Adán. No, 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 no me mire así extraño. En el Génesis 1, 27, dice de tal manera, 26, dice, entonces dijo Dios, hagamos, en la Biblia aramea, hagamos a los hombres a nuestra imagen y semejanza, a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tengan ellos dominio. Y entonces en el 27 dice, varón y hembra los creó. no dice que creó uno varón y hembra. Entonces, si los creó varón y hembra, eran parejas. Ahora bien, ya cuando dice, ahora voy a ser al hombre, note bien, ahora voy a ser al hombre, 2, 7, y ahora Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Está creando un individuo, ¿no? A él no le dice que se multiplique. A él no le dice, varón y hembra lo críe. Por eso hay mucho alegato en que Dios si no crearía a Dios hombres que tenían los dos sexos. Pero no. Cuando hizo las parejas, varón y mujer. Pero cuando hizo al hombre, lo hizo hombre. Ahora bien, pero como este hombre estaba solo en la comunión de compañía, de alma, es que era alma viviente. Y el alma viviente no se satisface solo. La alma viva necesita otra alma viva. Allá arriba había comunión con Dios. Pero eso era su espíritu. La comunión con Dios. Su alma no tenía comunión. ¿Por qué? Porque no hallaron ayuda mujer en la tierra para Adán. Entonces Adán lo hicieron del polvo de la tierra donde habían seres que no hay mucha luz pero que habían seres puesto que que antes, aún antes de la tierra había seres humanos en otras esferas. ¿Por qué? Quizás dirá usted, bueno hermano, está soñando esta noche. Quizás fue el consomé que nos dieron ahí muy sabroso. Pero no. No estoy soñando. ¿Por qué? Porque dice Moisés, me gusta mucho repetir eso. Dice Moisés en el Salmo 90 verso 1 le fue refugio a Moisés de generación en generación. Esto está bonito, parece que está leyendo uno que le está agradeciendo a Dios que fue su refugio aquí en la tierra, que fue guardado aquí en la tierra, pero siga leyendo, dice que era antes que hubiera tierra. entonces, ¿en dónde estaba? ¿Ya lo leyó? Salmo 90 1 Oh Dios, nos ha sido y no era sólo Moisés, eran otros seres humanos, porque Moisés era humano, nos ha sido refugio. Muy bien. el Dios de generación en generación ¿cuánto tiempo sería? Y dice, nos ha sido refugio de generación en generación y refugio ¿de qué? ¿de qué? ¿porque entonces había algún enemigo? Solo piénsenlo. Ahora dice, y eso antes que fueran los montes y el cosmos ¿entonces dónde estaba? ¿dónde estaban esos seres? No, no lo conectamos pero yo me estoy saliendo del tema un poquito porque quiero llevarlo a la pareja feliz del huerto. Los hijos de Dios se regocijaban en las estrellas cuando estaba fundada la tierra y en Efesios dice una palabra que me tiene conmovido Efesios 1 dice tú nos has bendecido Señor en lugares celestes con bendiciones espirituales antes del mundo entonces estuvimos en lugares celestes ¿se acuerda usted? O sea hermano perdone yo estoy hablando de cuerpos estoy hablando de espíritus quiere decir que nuestros espíritus son más viejos que el mundo o no si dice que nosotros estamos bendecidos en lugares celestes en Cristo antes de la fundación del mundo bueno Efesios creo que uno dos oí tres siempre me equivoco con los números pero crea lo demás ahora note note y dice que nos escoge yo entonces quiere decir que había otros porque no se puede escoger cuando solo hay uno pero que tienen que ver las parejas con esto sí porque creo Dios al hombre en parejas a la humanidad en parejas hombre y mujer para que se multiplicaran y por qué el Señor habla ya con los agamis los descendientes de Adán por qué habla que a Eva le va a aumentar el dolor de sus preñeces quiere decir que habían partos sin dolor antes quiere decir que antes las preñeces no molestaban los obstetras sobraban bueno eso es solo para empezar para que se vaya usted tranquilo con el sándwich ahora dígame una cosa más entonces para que la pareja ya había pareja de animales ya había pareja de hombres y mujeres y por qué Adán ahora triste Adán pobre Adán solitario Adán y aparece canción y Dios dice estás triste Adán sí Señor me alegra tu presencia pero todos tienen compañera y dijo Dios sí no es bueno le voy a hacer una compañera solo quiero detenerme en esto ¿por qué la compañera no la sacó de Adán? es decir que Adán hubiera sido doble y que hubiera salido la compañera de él no le había su vida no fue así como lo estoy diciendo no fue que la sacaron de adentro no venía Eva como los niños que están ahí felices en su mundo acuático y después nacen ¿verdad? pero Eva no venía así Eva no estaba formada adentro de Adán Eva estaba presente en el espíritu de Adán en los huesos de Adán pero no había cuerpo entonces tomó entonces tomó hueso del costado entiende ese mejor costado que costilla porque si le cuenta las costillas a la señora tiene 24 o Adán perdón a los varones y no la mujer y no la mujer tiene una entonces ahí hay un enredo pero no no es el enredo de nosotros que no sabemos todo pero mire esto ¿qué sacó de Adán? hueso y dice y cerró la carne no sacó carne no sangró entonces cerró sacó el hueso y empezó a poner a tejer a la mujer así que me gusta más el nacimiento de la mujer que el del varón al varón lo hicieron así y sabía porque no tenía sensibilidad ni nada hicieron al hombre ahí está el hombre y después cuando le soplaron ya estaba hecho y tenía un minuto un segundo y ya tenía una como 30 años el aspecto bueno pero no ese es el cuento el cuento es este viene la mujer y es elaborada por Dios alegrense hermanas ustedes son descendientes de una elaboración de Dios nosotros los varones somos descendientes de otra elaboración de Dios porque el hombre lo hizo con sus manos pero la mujer también ¿había pensado usted en eso? todos creen hizo Adán como no el campeón y sale la mujer como una ayudita no, no, no no lo mismo trabajó Dios con el hombre y el proceso fue un poco diferente y luego trabaja con la mujer y Adán estaba de rabío del ojo medio dormido viendo que estaban haciendo con lo que sacó de ahí de su costado estoy imaginando un poco permítame la imaginación porque si no se aburre uno y mi imaginación es la siguiente Adán empezó a ver y dijo está muy delgada era hueso pero siguió viendo y dijo y dijo bueno ya está mejor pero yo quiero leerle aquí en la versión en la Biblia Pratt dice y si me llego donde está la localización aquí está y vio a Dios todo no, no, no vamos a ver más abajo 21 22 del 2 ¿verdad? y Dios hizo caer un sueño profundo eso de sueño profundo es la primera anestesia sobre el hombre el cual se durmió yo he dicho así jocosamente mejor que lo duerma Dios aún y no que se lo duerma la mujer dice se durmió en otra Biblia dice lo durmieron bueno ¿para qué lo durmieron? para no pedir gustos para que mejor recibiera aquello al gusto de Dios los problemas que tenemos nosotros es que nosotros aquí andamos pidiendo gustos bueno ese ya es problema de cada pareja entonces dice y tomó una de sus costillas una y cerró la carne dice en su lugar y de la costilla Jehová Dios que Jehová Dios había tomado hizo nota no sacó carne para poner carne del hombre la carne de la mujer debe ser otra carne semejante semejante pero otra carne bien finita nosotros somos bien toscos muscos ahí va bien y cuando y cuando ya la hizo entonces dice esta esta sí esta sí ¿cómo le suena eso? entusiasmado Adán ¡ah! esta sí como estaban haciendo quiere decir que por eso nadie se casa con una inmadora nadie debe casarse ahora dice y dijo Adán esta ahora sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne entonces yo me preguntaba entonces si era carne de la carne de Adán entonces ¿por qué no la sacó con carne de Adán? si lo que pasa es que este es hueso de mis huesos y ha sido hecho tan semejante que es carne de su carne en comunión pero no quiere decir que es la misma carne eso es obvio porque Dios la hizo aparte la hizo afuera envolvió el hueso elaboró una mujer a la mujer le puso pestañas largas le puso ¿cómo? ¿cómo dijera? pelo largo y le puso los ojos diferentes y le puso la conformación corporal diferente el hombre es un triángulo de cabeza y la mujer es un triángulo así con esto quiero decir la mujer es conformada diferente al varón porque tiene función diferente ningún hombre va a dar a luz entonces su cuerpo está para para otros menesteres la mujer va a dar a luz entonces su cuerpo es para otros menesteres ¿cómo es que puede armonizarse una pareja tan despareja? ¿cómo es que puede juntarse solo lo entendemos porque la conformación es hecha por Dios y la institución es hecha por Dios del matrimonio ahora quiero que vea conmigo en este mismo génesis que dice cuando está formando al hombre dice por tanto dejará el hombre a padre y madre lo dejará y y quedará unido a su mujer y será una misma carne no son una misma carne serán una misma carne ¿cuándo? cuando se unan ahora son pensamientos hermano y usted va a ir pensando es mejor como dijeron dar el anzuelo y no dar el pescado y usted pesque ahí entonces al pensar y pensar y pensar si la mujer no es idéntica ¿por qué son una sola carne cuando se casan? porque tiene que haber una afinidad completa entonces no van a pensar con el mismo pensamiento pero van a pensar con las mismas metas o ya se tumbieron o ya se arruinaron y por eso el Señor recomienda no hagáis yugo desigual y cuando hablamos de yugo desigual solo pensamos que no vaya a ser un infiel con un fiel que no va a ser un inconverso con una creyente no, no, no yugo desigual es no adaptarse en las ordenaciones de Dios para fundir culturas que son irreconciliables fundir razas que no van a convenirse fundir mejor dicho instrucción que se yo el gran desastre del mundo ahora es que la mujer quiere ser igual que el varón y el varón quiere que la mujer se ponga a su nivel en cuanto a todo ahora están pidiendo por allá por el norte menos mal que nosotros estamos en el sur entonces por allá están pidiendo que la mujer esté con los mismos derechos en la guerra y en todo lo demás y preguntó a alguien con los mismos derechos todos los mismos derechos si todo pero usted ve que no tiene las mismas funciones cuando están en el ejército bueno pero no estoy ni atacando ni defendiendo a las mujeres la pareja la pareja como podemos hacer que sea una carne si la creación es tan distinta porque la mujer quiere aspirar a hacer lo que el hombre hace y su función fisiológica y muscular y armoniosa no es lo mismo ¿por qué? porque ya la independencia de las parejas ha destruido el matrimonio las cosas se ponen al revés hay países hermano donde la mujer es exactamente con un trailer ahí la mujer manejándola mejor que el varón el varón se hace a un lado con un delantal puesto exageramos un poco pero ahora hermano ya la mujer sabe karate igual que el varón y entre el varón no sabe en qué va a terminar ese episodio porque le llega a decir mira, mira mamita linda dun karate le dice ¿por qué? si la función es diferente pero los enojos son iguales hermano yo no vine aquí ni a poner parámetros ni a enseñar lo que usted ya sabe solo quiero sugerirle que en el génesis la genética divina no puede equivocarse y si usted y yo queremos una pareja idónea ideal el amor perfecto tenemos que seguir las instrucciones del único que tuvo el matrimonio perfecto y no fue hombre y mujer sino fue el amado con su novia mística y esposa después es el amor perfecto pero si podemos tomar figura de ahí dice esposos amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y luego dice esposa sujetaos a vuestros maridos bueno un momento y porque no le dice que amen al marido fíjese como dice maridos amén a vuestras mujeres bueno el amar entonces es un sentimiento o es una orden a obedecer que dice usted alguien yo pensé dije pues porque ya me han llegado por ahí gente no aquí pero me han llegado hermanos entre comillas y me dice es que fíjese que yo ¿qué hago con mi mujer? si yo ya no la quiero y qué le dijiste cuando iba al altar qué le dijiste bueno que la quería cumple tu compromiso pues apreciar se me acabó la gasolina se me acabó el amor empuje el carro le dije pero oiga una comunión perfecta no es empujando el carro pero si tú haces la obediencia recurres rindes obediencia a la ordenanza ama a tu mujer el suerte va a dar gasolina y cuando al rato ya vas en el carro pero si tú no lo haces estás rompiendo un pacto un pacto que hiciste delante de Dios ahora desde luego la pareja miremosla de este aspecto ¿por qué dice al varón ama y no a la mujer en ese pasaje? porque no hay mujer que ame si el varón no deja de ser un capatazo es decir el varón dice yo soy el cabeza aquí ya vino la cabeza de la casa y los niños salen corriendo y la señora tiene que hacer frente ¿verdad? y empiezan los problemas entonces esa mujer estará obligada a sujetarse pero pero pare todavía no estamos disolviendo el matrimonio es cierto que va a haber una puede haber un despotismo puede haber un desaforo del marido un desfogue que se yo pero ¿cómo este varón puede pretender pedirle sujeción a la mujer si la mujer sabe que no lo ama? ¿por qué sabe que no lo ama? porque entonces no la trataría así pero no es tan así tan fácil hermano un exabrupto una cólera puede ser del que ama porque al fin y al cabo tiene adrenalina ¿o no? y tiene vesícula biliar por eso el señor puso en su en su santa biblia aireos más no no peguéis como quien dice te está en aleynoso pero no peques cálmate porque tiene los desfogue entonces la orden es y tenemos que verlo porque yo a veces se me olvidan los pasajes Efesios 5 y se va a ir usted muy contento con su señora espero que su señora se vea muy contento con usted también Efesios mire que me cuesta yo aquí está Efesios 5 dice vamos a ver porque el hombre es cabeza no vosotras mujeres 22 vosotras mujeres 5, 22 están sujetas a vuestros propios maridos como al señor oye eso ¿a quién está diciendo eso el señor? ¿a los inconversos? ¿a los que no están en el reino? no hermano porque dice amad a vuestras a vuestras a vuestros a tus propios maridos perdón sujetas a vuestros propios maridos como al señor que sí que tienen un señor que es Cristo entonces ese que se mueve bajo un señorío de Cristo es el que puede pedir sujeción de la mujer pero el hecho de que sea un hijo del reino no quiere decir que está actuando bien tiene que ser corregido porque el hombre es cabeza de la mujer como Cristo también mire existe una comparación del gran matrimonio de Cristo y su esposa amada madura que no fue una mujer sino una institución ahora dice más como la iglesia está sujeta a Cristo no siempre se ve así las mujeres lo han de estar a sus propios maridos en todo maridos aquí viene lo que yo le contaba amad a vuestras mujeres así como Cristo también amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla limpiándola en el lavatorio del agua etcétera para que se le oiga esto para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa que no tiene mancha ni arruga santa inmaculada así también los hombres deben amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos que maravilloso ¿sabe por qué? porque las parejas debemos aprender a sobrellevarnos sobrellevarnos eso quiere decir que falla la mujer falla el hombre y nos tenemos que aprender a sobrellevarnos aquí lo dice no lo digo yo ahora dice deben los hombres amar a sus propias mujeres como a sus mismos cuerpos y el que ama a su mujer a sí mismo se ama pues nadie jamás aborreció a su propia carne a menos que esté loco ¿verdad? sino que la sustenta la regala así como Cristo también a la iglesia mire paralelismo ahora Cristo nos pide sujeción a él hagamos la comparación porque él amó vio todo él no trató mal a su esposa entonces le dice sujétate más más te vale sujetarte porque te va a ir bien pero maridos de la tierra obedeceme sujétate yo soy tu cabeza aunque esté de cabeza no se puede no contiene hermano si vamos a obedecer el evangelio ¿por qué no lo obedecemos parejo? por eso dijo alguien que no prediquemos con biblia subrayada porque el varón subraya rápido el marido es cabeza la mujer con rojo muy bueno ¿verdad? pero cuando dice que que la trate bien y todo dice no eso tal vez esta página más adelante ¿qué dice? o todo o nada dedicamos con biblia subrayada lo que nos gusta lo que nos impresionó pero toda es palabra de Dios la que no subrayas es palabra de Dios gloria sea su nombre ¿cuánto lo cree? muy bien entonces usted no predica ni lee solo biblia subrayada ¿verdad? vamos a ver cómo terminó este asunto hermano porque nosotros somos miembros de su cuerpo participante de su carne y de sus huesos por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y quedará unido a su mujer y los dos serán una misma carne recordándose del Edén este es un gran misterio y cualquiera diría si que misterio es el matrimonio en la tierra no ese no es misterio nosotros lo enredamos se está refiriendo misterio es lo quieren leer conmigo que gran misterio dice 32 yo hablo con respecto a Cristo y su iglesia no con respecto al matrimonio en la tierra yo voy a cerrar nosotros hacemos misterioso el matrimonio en la tierra debía ser sencillo marido ama a tu mujer y tu mujer se te va a sujetar más le vale ¿verdad? pero ¿cómo se van a sujetar sin amor? por favor pensemos un segundo aquí está usted con su pareja la trajo la dejó guardada la trajo de veras ¿dónde está su pareja? muy bien oígame oígame quiere decir que ahora el compromiso es mutuo vas a ser un esposo que aunque ya está decreciendo el amor naufragando el amor le vas a pedir al Señor que te dé el amor como Cristo trajo amor para su iglesia de punta a punta se entregó y ahora que está en los cielos ya Él ya ni regresaría con los malportados que somos nosotros pero todavía está pendiente de nosotros y va a regresar a traernos y va a regresar a llevarnos y ya está ¡Aleluya! hay parejas en el misterio que hacemos nosotros del matrimonio terrenal que están separados y el otro ya no quiere ni volver a saber de ella y ella tampoco de él borraron el pasado lo único que quedó fueron unos muchichitos que después cuando ya tengan bigotes y cuando ya tengan personalidad van a preguntar ¿y qué pasó aquí? como cuando Caín y Abel ¿verdad? nace Caín y Abel hermano y al principio dicen ¡qué bonita la tierra! estaba fea pero ¡qué bonita la tierra! porque no conocieron el paraíso y después con seguridad eso no está en la Biblia no me lo apunte créalo tómelo déjelo déjeme imaginar porque si no se me duerme también oiga bien ¿no cree usted que cuando ya empezaron a crecer Caín y Abel le preguntaron a sus padres ¿y por qué estamos fuera del Edén? yo creo que entonces papá y mamá dijeron pues sí tú como te venía diciendo pero insistió Caín que era más bravo oiga y ustedes ustedes conocieron el Edén sí ahí caminábamos con Dios y hablábamos con el Señor y el Espíritu y lo teníamos todo nomás empezábamos a sudar ya no trabajábamos y siempre nos pagaban horas horas extras ajá y nosotros ¿por qué no conocieron el Edén? bueno pues sí mire pregúntenle a Adán y Adán cuando llegaron con Adán los dos no pregúntenle a su mamá alto no está lejos la imaginación le tuvieron que explicar a los hijos que los echaron del huerto entonces han de haber dicho Caín y Abel tal vez Abel no porque era muy buena gente y qué culpa tenemos nosotros de haber nacido fuera del Edén pónganse en el momento de Adán pues hijos miren lo lamentamos pero nosotros fallamos ante Dios ojalá que ustedes no fallen pues uno de los dos no falló pero el otro que falló le dio cólera que su hermano tenía más prosperidad y lo degolló ahora después del degollo Caín ya de haber dicho bueno de la cólera que le vendió todo esto se lo estoy diciendo hermano valdrá la pena el ama a tu mujer y a la mujer sujétate a tu marido valdrá la pena siquiera para para hacerles la vida a los hijos aún fuera del Edén soportable yo quisiera hermano no prolongar esto más pero la pareja que ya hizo pacto porque deben tener pacto con Dios cumple el pacto no va a arreglar nada con descomponer el pacto y ahora se debe más a la descendencia que a la felicidad momentánea que se perdió pero no estamos hablando sólo para los hijos podría ser que esta misma noche comprendiéramos lo que vale vivir en armonía con Dios claro en la tierra posiblemente como a Adán y a Eva no les devolvieron el paraíso pero les tuvieron una herencia más grande pero los efectos hicieron perder a Caín su herencia y la herencia de Abel pasó por un crimen déjame decir esto podemos recuperar la herencia terrenal o podemos perderla pero regresemos como el pródigo a la casa para que el pecado contra el cielo y contra el Padre sea borrado ahora quiero decir finalmente o decía viene el pródigo de la prosilga un hijo que se va y que fue a perder toda su herencia terrenal la dilapidó ahora viene y le dice al Padre Padre he pecado contra el cielo y contra ti mire no se peca sólo con la gente se peca también con el cielo pero que el Padre le había dicho bueno cuando vengas arreglado te dejó entrar no me dijo así el hijo le dijo ya no soy yo no se dijo yo vengo a pedirle trabajo para comer tengo hambre pero el Padre no le dijo pues entra a jornalear por malcriado le dio un beso en el cuello y fue el hijo mejor vestido de la casa pero donde lo vistieron adentro o sea que esta nueva herencia no es para el que está en la prosilga es para el que regresa de la prosilga arrepentido y se deja arreglar en la casa yo creía que el paraíso perdido pero que ahora está en algún lugar escondido recibía solamente buenos hijos y sabe usted que el primero que llevó Cristo a ese paraíso yo creí que los ladrones no entraron ahí todavía los iba persiguiendo la policía cuando entraron ahí con Cristo pero que pasó que ese ladrón si hubiera bajado de la cruz ya no hubiera robado ya no tuvo oportunidad de demostrar que ya no era el mismo porque a los minutos de haber conocido a Cristo se fue y a lo mejor él pensó que iba bueno le arrancó las palabras a Cristo antes ministerio se venecer Honduras ha llevado hasta sus hogares verdades bíblicas esperamos que este mensaje haya sido de edificación y de su completo agrado le esperamos en nuestra próxima edición verdades bíblicas con el apóstol doctor Otoniel Ríos Paredes Ríos Paredes Ríos Paredes Ríos Paredes